Saludos amigos, mi nombre es Juan Romero de Café Rubio Restaurante en Nueva York. Y que feliz me siento al saber que tengo la oportunidad de enviarle un mensaje de amor, paz, felicidad a toda mi gente de mi pueblo, Jarabacoa. Deseándole a cada uno de ustedes que tengan una feliz fiesta y un venturoso año nuevo. Felicidades.